ok vamos a ver cómo es que hacemos ese diseño cuadrado latino replicado de manera manual si vamos a ver cómo es que vamos a desarrollarlo poco a poco nuevamente vean retomamos nuestro análisis de varianza que están todas nuestras fórmulas que vamos a ir utilizando a lo largo de este ejercicio primero vamos a ver vamos a tomar los datos vean aquí dice cuadro 1 y aquí tenemos el cuadro 2 que sería la réplica sin de nuestro cuadrado latino identificamos las columnas donde ahora no tenemos 4 tenemos 8 perros verdad porque estamos replicando ese cuadrado tenemos los mismos cuatro periodos sí y entonces lo que voy a empezar a hacer va a ser obtener las sumatorias para empezar a desarrollar nuestros suma de cuadrados vamos a obtener la sumatoria de cada una de mis columnas de ambos cuadros vamos a obtener la sumatoria de los periodos considerando ambos cuadros vamos a obtener una sumatoria total y además vamos a tener una sumatoria de las observaciones por cada uno de los cuadros donde vamos a ir utilizando eso bueno ahorita lo vamos a ver qué sumatoria nos falta nos falta la de los tratamientos entonces también obtenemos la sumatoria de los tratamientos que en esta ocasión nuestras repeticiones ya no son cuatro sino que son ocho al hacer una réplica y entonces tenemos aquí las repeticiones entonces ya tenemos nuestras sumatorias y vamos a empezar con los grados de libertad vamos a empezar con los grados de libertad del tratamiento que nos dice que es igual al número de tratamientos menos uno tenemos cuatro tratamientos menos uno es igual a tres seguimos con los grados de libertad de la hilera que es igual al número de hileras menos uno y esto es igual a cuatro menos uno igual a tres aquí tenemos la primera modificación porque estamos aumentando estamos replicando el número de columnas y entonces los grados de libertad de la columna va a ser igual al número de réplicas por las columnas menos uno entonces eso va a ser igual a dos por cuatro menos uno recuerden está el paréntesis primero desarrollo lo que está dentro del paréntesis y es cuatro menos uno tres lo multiplico por la réplica que es dos y los grados de libertad de las columnas es igual a seis los grados de libertad de la réplica considerando ya este nuevo factor de variación que tenemos tenemos que es igual a la réplica menos uno esto va a ser igual a dos menos uno y el resultado es uno los grados de libertad total van a ser igual a las réplicas por elevado al cuadrado el número de tratamientos menos uno lo sustituimos tenemos cuatro tratamientos dos réplicas elevó primero al cuadrado nuestra nuestra nuestros tratamientos son 16 por el número de réplicas por dos menos uno entonces dos por 16 nos da 32 menos uno tengo 31 grados de libertad total sacamos el grado de libertad del error por diferencia y entonces tenemos que los grados de libertad total menos los grados de libertad del tratamiento de la hilera de la columna menos el de la réplica entonces si sustituimos esto va a ser igual a 31 menos 3 menos 3 menos 6 menos 1 y esto nos va a dar de resultado de 18 de esta forma hemos calculado los grados de libertad empezamos con a correr lo que es a estimar lo que es la suma de cuadrados y empezamos con el primero que es nuestro factor de corrección el factor de corrección tenemos que la fórmula es igual a la sumatoria de todas las observaciones elevados al cuadrado sobre el número de réplicas por los tratamientos elevados al cuadrado aquí en esta observamos el número y las sumatorias que calculamos hace rato y lo primero que vamos a utilizar la sumatoria de todas las observaciones que está marcada aquí en rojo y en amarillo y entonces sustituimos este valor en nuestra fórmula y tenemos que el factor de corrección es igual a 433 elevado al cuadrado sobre las dos réplicas por cuatro tratamientos elevado al cuadrado esto nos va a dar igual a 187 mil 489 sobre 2 por 16 desarrollo esta multiplicación y nos da 32 y entonces divido 187 mil 489 entre 32 y me da que mi factor de corrección es 5 mil 859.03 ya he calculado el factor de corrección vamos a iniciar a calcular la suma de cuadrados vamos a empezar con la suma de cuadrados del tratamiento vean aquí tengo lo que es mi factor de corrección y entonces me dice aquí que es la sumatoria de mis la sumatoria de mis tratamientos elevado al cuadrado sobre el número de réplicas por tratamiento y entonces aquí tomo el cuadro donde tengo las repeticiones de cada uno de mis tratamientos y la sumatoria de esas observaciones y entonces empiezo a sustituir en mi fórmula y tengo que la suma de cuadrados es igual a 127 elevado al cuadrado este valor sale del tratamiento a sobre dos réplicas por cuatro tratamientos más 111 al cuadrado sobre dos por cuatro más 103 al cuadrados sobre dos por cuatro más 92 al cuadrado sobre dos por cuatro todo esto menos el factor de corrección elevo al cuadrado cada una de mis observaciones como realizo esta operación de dos por cuatro y entonces aquí tengo los resultados de las observaciones de la sumatoria de cada uno de mis tratamientos elevados al cuadrado y aquí tengo el resultado de las operaciones de dos por cuatro que me va a dar ocho menos ya sustituyo lo que vale el factor de corrección y recordando que el factor de corrección era igual a 5859.03 llevo a cabo estas divisiones verdad y aquí tengo el valor de cada una de esas divisiones el siguiente paso es sumar estos cuatro valores y restarle el factor de corrección al hacer esto entonces obtengo que la suma de cuadrados de mis tratamientos es igual a 5940.37 menos 5859.03 para un valor de la suma de cuadrados de mi tratamiento de 81.34 de esta forma hemos obtenido lo que es la suma de cuadrados del tratamiento vamos ahora a pasar por la siguiente suma de cuadrados vamos a calcular la suma de cuadrados de la hilera vuelvo a jalar todos mis datos y vean aquí en la suma de cuadrados de la hilera considero todas las observaciones de los dos cuadros que hice de los dos cuadrados latinos y entonces hago la sumatoria de estas ocho observaciones y me da aquí la sumatoria para cada una de mis hileras que tengo ya tengo aquí mi factor de corrección entonces ya nada más voy a elevar cada una de estas observaciones al cuadrado y las voy a dividir entre el número de réplicas por los tratamientos sustituyo desarrollo esta fórmula y tengo que entonces es 137 elevado al cuadrado sobre dos réplicas cuatro tratamientos más 110 elevado al cuadrado más 95 elevado al cuadrado más 91 elevado al cuadrado todos o cada uno de ellos sobre el número de réplicas dos por el número de tratamiento si se dan cuenta son los valores que tengo en rojo y en amarillo de este lado donde está si el mouse ahora bien vamos a llevar a cabo vamos todos estos valores menos mi factor de corrección le vamos a sacar el cuadrado a cada uno de estos valores y el resultado son los siguientes vean aquí está el resultado de las elevaciones al cuadrado de las sumatorias de las hileras y abajo ese ocho viene de la multiplicación del número de réplicas por los tratamientos todo esto ahora el siguiente paso va a ser sacar la división de cada una de estas operaciones y le voy a restar el factor de corrección el cual ya sustituí en esto con este valor muy bien ahora aquí están los resultados de cada una de esas divisiones verdad los voy a sumar y le voy a restar el factor de corrección de modo que esto me dice que la suma de cuadrados de la hilera va a ser igual a 6021.875 menos 5859.03 para una suma de cuadrados de la hilera de 162.84 ya tenemos suma de cuadrados de tratamiento de la hilera vamos a sacar ahora la suma de cuadrados de la columna aquí tenemos o encontramos una pequeña diferencia que aquí ya no consideramos si a lo que es el factor de corrección la fórmula es diferente aquí me dice que le eleve al cuadrado la sumatoria de cada una de los cuadrados que estoy ocupando en este caso de las dos réplicas sobre los tratamientos elevados al cuadrado si entonces aquí vean voy aquí la primera parte de esta suma de cuadrados me indica que voy a elevar cada una de las sumatorias de cada columna la voy a elevar al cuadrado y la voy a dividir entre el número de tratamiento vamos a desarrollar esta parte primeramente y entonces tenemos que vamos a poner 59 al cuadrado sobre 4 53 que aquí está 55 48 y así sucesivamente y tenemos 8 valores porque 8 porque son 8 las columnas que nosotros tenemos ahora si vamos a llevar a cabo vamos a elevar el cuadrado si de cada una de estas observaciones vean estoy elevando estoy sacando los valores al cuadrado si como siguiente paso les debo el cuadrado y la siguiente es dividir ese valor entre 4 que es el número de tratamientos esas si estos valores me dan aquí está el resultado de cada una de esas divisiones vean sigo teniendo 1 2 3 4 5 6 7 8 valores porque son 8 columnas ya que obtuve yo el valor de la división voy a sumar todos estos valores sí y me va a dar un resultado de 5904.25 pero dijimos que aquí esto no corresponde al factor de corrección sino que es elevar al cuadrado la sumatoria de todas las observaciones de cada cuadro si elevada por el número de tratamiento perdón entre el número de tratamientos elevado al cuadrado voy a desarrollar esta fórmula y tengo entonces que la sumatoria del primer cuadro de la primera réplica es 215 y la sumatoria de todas las observaciones del segundo cuadro es 218 los estos valores vean los elevo al cuadrado y los voy a dividir entre el número de tratamientos elevados al cuadrado tengo cuatro tratamientos elevados al cuadrado entonces el siguiente paso será elevar al cuadrado cada uno de estos valores vean lo elevó al cuadrado y ahora lo que hago va a ser el siguiente paso llevar a cabo esta división y una vez que tengo los resultados de esas divisiones voy a sumar ese valor y se lo voy a restar a 5900 de manera que la suma de cuadrados de mi columna va a ser igual a 5904.25 menos 5859.31 para un valor de la suma de cuadrados de la columna de 44.94 ahora bien aquí tenemos que hacer otra siguiente suma de cuadrados tenemos las réplicas tenemos dos cuadros y nos dice que la suma de cuadrados de una réplica va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los cuadros completos menos ahora si volvemos a retomar lo que es el factor de corrección entonces si vamos a sustituir nuestros valores y entonces tenemos que estos esto es 215 elevado al cuadrado más 218 elevado al cuadrado sobre cuatro tratamientos elevado al cuadrado menos mi factor de corrección elevamos al cuadrado cada uno de esos valores y entonces llevamos a cabo como siguiente paso si la división aquí ya sustituimos el factor de corrección por el valor de 5859.03 llevo a cabo esta división me dan estos valores los cuales voy a sumar y les voy a restar el factor de corrección una vez que hago la suma entonces la suma de cuadrados de la réplica va a ser igual a 5859.3125 menos 5859.03 para un factor de corrección si la suma de cuadrados perdón de la réplica de punto 28 o 0.28 entonces ya tengo la suma de cuadrados de tratamiento columna hilera y réplica vamos ahora a sacar la suma de cuadrados total ¿cómo sacamos la suma de cuadrados total? vean aquí está la fórmula nos volvemos a aparecer el factor de corrección pero ahora la diferencia es que voy a elevar al cuadrado cada una de mis observaciones y para ejemplo yo retomo el cuadrito donde tengo los valores de mis tratamientos cada una de sus observaciones y aquí ahora los tengo elevadas al cuadrado ya que eleve cada una de las observaciones elevadas al cuadrado hago una sumatoria por columnas y al final sumo esas columnas y tengo un valor de 6.273 y entonces a ese 6.273 le resto el factor de corrección que es esta fórmula ¿verdad? y entonces le resto y me dice que la suma de cuadrados total va a ser igual a 413.97 ya tengo suma de cuadrados total tratamiento columna hilera y réplica entonces la suma de cuadrados del error la voy a sacar por diferencia ¿sí? al restarle la suma de cuadrados total la suma de cuadrados del tratamiento de la hilera de la columna y de la réplica sustituyo los valores de cada una de estas sumas de cuadrados que ya hemos calculado y tengo que a 403 le resto 81.34 menos 162.84 menos 44.94 menos 0.28 para un resultado de 124.57 ya tengo las sumas de cuadrados ahora me voy a calcular los cuadrados medios únicamente igual como lo veíamos en el análisis de varianza vamos a obtener nada más el cuadrado medio del tratamiento y el cuadrado medio del error porque son los que me interesan no me interesa ni el de la réplica ni el de la columna ni el de la hilera para calcular el cuadrado medio del tratamiento bueno tenemos que el cuadrado medio del tratamiento es igual a su suma de cuadrados sobre sus grados de libertad sustituyo estos valores y es 81.34 entre 3 y me da un cuadrado medio para el tratamiento de 27.11 llevo a cabo el mismo procedimiento para el error que es el cuadrado medio del error va a ser igual a su suma de cuadrados sobre sus grados de libertad y entonces sustituyo estos estas esto y tenemos que es 124.57 entre 18 para un valor de 6.92 ya tengo calculado los cuadrados medios y con eso voy a calcular lo que es la F calculada y para F calculada va a ser igual al cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error lo que me va a dar un valor de 3.92 ahora bueno como es manual pues debo de obtener una F de tablas para poder yo decir si hay diferencia o no entre tratamientos o si rechazo o no y la hipótesis nula me voy a una F de tablas una F de tablas que necesita los grados de libertad de los tratamientos sobre los grados de libertad del error y tenemos que es un valor de 3 para tratamientos que es el número de columna recuerden donde voy a ver y el 18 para el número de filas veo la intercepción de esas tablas con un alfa de .05 y voy a tener un valor de 3.16 con todos estos cálculos armamos nuestra análisis de varianza con nuestras fuentes de variación tratamiento hilera columna réplica error y total coloco mis grados de libertad mi suma de cuadrados los dos valores de cuadrado medio la F calculada y entonces ahora sí me voy a la regla de decisión donde dice si F calculada es mayor a F de tablas rechazo hipótesis nula y lo que estoy viendo es que mi F calculada es un valor de 3.92 y este es mayor a 3.16 de manera que concluyo que rechazo mi hipótesis nula que obtengo de esta hipótesis bueno que al menos uno de los tratamientos es diferente cuando en el cuadrado latino normal decíamos que no había diferencia entre tratamientos al hacer una réplica me permite una mayor cantidad de observaciones lo que me lleva a observar ahora sí una diferencia entre tratamientos entonces aquí la pregunta sería ¿cuál tratamiento es mejor? pues para hacer eso tendríamos que llevar a cabo una prueba de Tuque que vamos a ver a continuación para la prueba de Tuque recordemos que tenemos que calcular ese valor de diferencia mínima significativa y ¿cómo lo obtenemos? bueno es Q ¿verdad? por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error sobre su repetición extraemos los valores que vamos a ocupar que es el cuadrado medio del error del análisis varianza 6.92 4 tratamientos 8 repeticiones y los grados de libertad del error 18 ¿qué más ocupamos? los valores la media de cada uno de mis tratamientos para poder hacer esa comparación tenemos los valores y ahora sí calculamos ¿cómo calculamos? ¿o cómo obtenemos el valor de Q de las tablas? bueno pues con un alfa con el número de tratamientos y los grados de libertad para esto tenemos un alfa de .05 4 tratamientos 18 grados de libertad y un valor de Q vamos a las tablas tenemos 4 tratamientos 20 18 perdón grados de libertad y aquí está la intersección un valor de 4 ya que tenemos el valor de Q pues ahora calculamos ¿verdad? la raíz cuadrada del cuadrado medio del error sobre R sustituimos estas valores entonces tenemos 6.92 entre 8 me va a dar .865 al cual le sacamos raíz cuadrada y entonces la diferencia mínima significativa va a ser igual a 4 por .93 para un valor de diferencia mínima significativa de 3.72 este es nuestro valor guía que vamos a tener vamos a hacer o nos vamos a ir a la prueba de comparaciones antes sin recordarles que la hipótesis nula nos dice que la diferencia que las medias son iguales contra la alternativa de que hay diferencia entre medias donde mi regla de decisiones si la resta de mis medias es mayor a la diferencia mínima significativa rechazo hipótesis nula que me dicta que son iguales contra si es menor no rechazo hipótesis nula y entonces digo que mis medias son iguales basados en esto vamos a iniciar la tabla de comparaciones nuevamente aquí en esta columna hago todas las comparaciones hago las restas si hago las restas entonces vean comparo por ejemplo vamos a iniciar con la comparación del tratamiento a contra el tratamiento b y lo que veo es que 15.9 menos 13.9 es igual a 2 este valor es menor a mi diferencia mínima significativa que es 3.72 y digo que el tratamiento a es igual al tratamiento b y así sucesivamente con la comparación a con c a con d pero aquí vean lo que vemos en la comparación de a con d la comparación de a con c dice que es igual pero la media o la resta entre las medias de a con d me dice que el valor es 4.4 el cual es mayor a mi 3.72 de modo que concluyo que a es diferente de d y las demás comparaciones vuelve a dar igual ¿qué está pasando aquí? vamos a empezar a colocar entonces las letras hago mi tabla donde coloco el tratamiento el valor de la media y entonces tengo a y b dice que la conclusión es igual coloco la letra a con c dice que es igual coloco la letra a pero a con d ya no es igual entonces simplemente le debería de asignar o le asigno otra letra que es b ya con eso a es diferente a b a perdón es igual a b a es igual a c pero a es diferente a d ahora viene lo siguiente dice b es igual a c si no consideren estas dos b entonces si yo lo dejara tal cual van a ir armando ustedes el análisis bueno la b y la c son iguales porque siguen compartiendo la a pero ahora dice que la b es igual a la d si ustedes ven la b y la d tendrían letra diferente porque la asignamos primero la a y luego la b ¿cómo puedo hacer para decir que son iguales pero que esa sea diferente de a? pues le asigno la misma letra a b y entonces ambas tienen b y entonces también tengo que c es igual a t ¿sí? de esta manera es como construiríamos lo que es nuestra prueba de Tukey ¿sí? y ahora sí con un cuadrado latino replicado nosotros observamos ¿sí? que se nos presenta una diferencia entre medias algo que no había pasado ¿verdad? con un cuadrado latino sencillo de esta manera yo que se nos presenta la manera chico de la zona que se nos presenta se nos presenta